El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tiempo para cumplir con las promesas de campaña. Durante la presentación de los programas de la frontera norte en San Luis Río Colorado, el primer mandatario se refirió a la operación de una planta cervecera. Y de esa planta cervecera, porque no me puedo quedar callado. Voy a mandar a expertos que hagan una investigación, un análisis, y se va a actuar de acuerdo a lo que más convenga al interés general, siempre cuidando los bienes y los recursos naturales. Antes que nada está el agua, están los alimentos, está la vida, antes que cualquier interés material, personal o de grupo. Voy a mandar a una comisión que haga una investigación, un análisis, que me presente un dictamen y pronto vamos a dar a conocer nuestro punto de vista. El jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso de no aumentar los precios de la gasolina, gas y la luz. Porque no es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. El presidente de México dijo ya chole con los pleitos. ¿Y saben qué? Ya, como dicen los jóvenes, ya chole con los pleitos. ¿O quieren seguir peleando? ¿Verdad que lo mejor es la unidad? Vamos a la cuarta transformación por el camino de la concordia. La cuarta transformación es la reconciliación de todos los mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.